El plan de refinanciación de adeudos, que como recuerdan comenzamos los primeros días de febrero, está venciendo el viernes 5 de mayo, o sea el próximo viernes, por lo tanto le solicitamos a aquellas personas que todavía no han concurrido, concurran y averiven cuál es su situación y cuál es su mejor opción en base a las diferentes opciones que tiene este plan, que como siempre, como todos estos días hemos venido informando, es muy beneficioso, tiene quitas hasta un 100% en multas y recargos, y bueno, importante ganar el día, porque una persona a su vez que está cumpliendo con sus obligaciones, recuerde que después posteriormente también tiene descuentos por beneficio de buen pagador, por pago contado de otros beneficios, que a su vez le hace que la contribución o los tributos sean, de un menor valor, lo importante, bueno, que concurran y averiguen las situaciones, las opciones que hay son bastantes, como digo, hasta un 100% son muy, son superiores a las que teníamos normalmente, y bueno, una vez finalizado, el próximo viernes 5 volveremos al plan que teníamos vigente. ¿El plan ha generado impacto o ha bajado la morcidad? Sí, sí, la verdad que andamos en el entorno de los 1.500 en estos tres meses, cerca de tres meses, andamos en el entorno de los 1.500 convenios, y la verdad que, bueno, sí, una cantidad importante de convenios con lo que normalmente era, se han solucionado, bueno, mucha gente ha solucionado problemas que tenía de, gente que tenía problemas de la pandemia, obviamente, que fue un poco enfocado a eso, desde la época de la pandemia, que, bueno, por las diferentes situaciones se tuvo que retrasar, y después, bueno, también casos que, bueno, que tenían por diferentes temas familiares o otros motivos, se habían atrasado, y bueno, y en base con esta opción que la Intendencia le brindó, pudo regularizar este y, bueno, dar tranquilidad para cada una de esas familias. Así que, bueno, por suerte, sí, ha tenido buena repercusión y la gente ha concurrido, y bueno, por eso exhortamos que en estas últimas semanas que quedan puedan concurrir y poder averiguar y realizar el convenio correspondiente. ¿Y, Ignacio, dentro del convenio también se puede pagar 2023? Sí, 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 todo lo que es la contribución vigente se puede incluir. Bien, ¿algún detalle más que quieras agregar, que creas relevante para repasar a la audiencia? No, recordar que, bueno, primero eso, que la semana, que falta una semana para finalizar, que después también está venciendo lo que es la contribución rural, que ya la hemos postergado en varios meses, y ahora el viernes 28 está venciendo la primera cuota y pago contado, con todos los beneficios que teníamos al 31 de enero. Y, bueno, en principio esas son las novedades que tenemos.